Apúrate, mi batería está acabada ¿Qué tal amigos de Fusion Fighting Championship? Estamos aquí en el Attitude Fight Club y estamos con uno de sus representantes con Andrés Del Aguila ¿Qué tal Andrés? Del Aguila, ¿cómo estás? Andrés, bueno, vas a ser uno de los protagonistas del FFC que llega a su edición número 10 este próximo 10 de septiembre cuéntanos, ¿cómo llegas de cara a la pelea en este último tramo ya para este 10 de septiembre? La verdad que bien ya estamos en las últimas, bueno, dos semanas y media más o menos de lo que falta para llegar a la pelea y sí, olvídate, estamos entrando súper duro dos veces al día de hecho ya estamos soledad en la etapa de soltura pero bien, o sea, de hecho hace tiempo que no me sentía como me siento ahorita porque de hecho vengo hace más o menos dos años que no peleo en un evento oficial y en la forma en la que soy ahorita es la forma en la que estaba antes entonces sí, siento que vengo con muy buena vida Así es, bueno Andrés, bueno todos recordamos que tú has tenido unas buenas ocasiones en tus participaciones siempre has dado espectáculo la gente y sobre todo la familia del Attitude siempre ha estado detrás de ti apoyándote en tu carrera y cuéntame un poco ¿qué pasó en ese lapso de tiempo que no pudiste competir? bueno, es más que nada por tema de estudios o sea, de hecho sí he estado, sí, sí venía acá venía entrenada pero no en un ritmo competitivo ahora cuéntame acerca de tu rival para este 10 de septiembre que sabes de él has visto algo te ha cortado algo sí, sí, o sea, sí lo conozco además, o sea somos del mismo círculo social o sea, son amigos, hermano y de hecho a él también tipo lo veo y lo saludo o sea, parece que somos amigos así es cuando la entreviste también me comentó que te conocía que incluso había ahí una relación familiar o no familiar o sea, yo soy bien amigos hermanos como antes, hermano mayor pero eso no va a incidir para nada al momento que entren en la jaula se va a acabar esa amistad y no lo vas a conocer sí, no, o sea no es que tampoco entra en la jaula y lo odio, ¿no? pero de hecho el hecho de competir y también siento que es una oportunidad muy buena para aprovechar y demostrar a la gente que es un deporte y de hecho no es simplemente una bronca es el hecho de que por más que sean amigos se puede competir o sea, es totalmente es como una acción deportiva así es así es Andrés bueno, cuéntale a la gente quienes están detrás de Andrés del Aida quienes apoyan diariamente los entrenamientos quien te guía constantemente para mejorar tu técnica tu táctica el momento de entrar claro, o sea básicamente el día principal el evento mío como el Kevin que se va a tener ese día José Carlos Rojas de hecho estoy con él todos los días de la semana entrenando también estamos celebrando voz con el profesor Miguel Macías y también estamos con George Rodgers que también nos apoya en la parte de la Aida y bueno básicamente para este evento que vamos a empezar Kevin y yo somos los cinco estamos ahí entrando todos los días y súper fuerte bien entonces lo han escuchado Andrés del Aida en la frente Antonio Moloy va a ser una de las peleas de Muay Thai que se va a llevar a cabo este 10 de septiembre en el FFC 10 que se va a realizar en el Coliseo Rosal de Surco Andrés tus palabras finales nada que apoyen el evento vayan a ver las peleas porque van a estar súper buenas de hecho este evento está por lo que yo he visto está siendo bastante bueno en las secciones que ha sacado anteriormente y nada en el caso de mi pelea les prometo que voy a dar un buen espectáculo estoy intentando bastante para jugar una muy buena pelea y Andrés muchas gracias entonces ya lo saben FFC 10 este próximo 10 de septiembre con el Coliseo Rosal de Surco ya lo saben que las entradas ya están a la venta en tu entrada de Plaza Bea y Viverna ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.